¡Ese, mi toro! ¿Qué andas haciendo? Pues aquí chambiando y muriéndome de frío. ¿Tú no sientes este frío? Ya me compré una cobija nueva. ¡Ale! Yo tengo una cobija nueva y la pongo abajo. ¿Y qué hiciste con la vieja? Pues a la vieja me la echo encima. Oiga, hablando de viejas, mi toro, ¿se acuerda de la rosa celeste? ¿Cómo? ¿Cómo que rosa celeste? La que fue su vieja cuando era usted un buen tipo. Pues pásame a recordar quién es. La rosa celeste, la de Chetumar. ¡Claro! ¿Cuál de Chetumar? Ya me acordé. ¿Y ella qué tiene que ver con esta historia? Pues fíjese que regresó del pueblo y yo creo que viene a reclamarle algo a usted de lo que pasó aquella vez. ¡Claro! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? ¡Torito! ¡Rosa celeste! ¡Dichosos los ojos! ¿Te acuerdas de mí? Pues, eh... ¿Cómo no? Sí, te conocí allá en Chetumar. Yo tenía 17 años. Pero te veías más grandecita. Y me acuerdo que estabas de DJ. ¡Charros! Sí, en esta época no había ni DJ. ¡De jodido! ¡Ah! Pues sí. ¿Y qué te trae por acá, Ámbaro? ¿Cómo que qué me trae por acá? Pues una lancha. ¿Cómo que una lancha? Pues es que me llevaron a Cuba y para regresarme me tuve que venir en lancha. ¿Qué pasó? No, y si un día te fuiste sin decir adiós, ¿entonces para qué regresaste? Nomás vine por lo que es mío. Pues lo que era tuyo. Y es de otra. ¡Ay, Torito! ¿Por qué me hiciste eso? Te lo hice porque quisiste. Pues, no me vayas a hacer eso que te obligué y me vayan a querer meter al tambo. No, no, no. Yo no quiero que te las veas, negras. ¡Charros! Entonces ya no me quieres, Torito. Simón, yo las quiero a todas. Pues si me quieres, pruébamelo. Ya te lo había probado. Pero si te lo pruebo ahora, ¡se va a enojar mi vieja! No me digas que te casaste, Torito. Pues está bien. Ya no hay tos. Yo no soy celosa. Me conformo con que me des un cachito de tu amor. Yo no doy de cachitos. Si lo doy, lo doy completo. Cásima que soy un hombre comprometido. Uy, uy, uy. ¿Y tú de a cuándo acá muy fiel? ¿Por qué no te vienes conmigo a Cuba? Y nos vamos otra vez en lancha. A mí nunca me ha gustado subirme en lancha. Pues entonces me quedo aquí. Pero no pienso perderte otra vez. Anda, vamos a recordar viejos tiempos. ¡Charros! ¡Ahí viene la chorreada! ¡Ahí viene la chorreada! ¡Torito! ¡Chorreadame! ¿Qué es lo que está usted pensando? Ella, ella es como... ¿Como qué? Como... Como es su comadre. Es mi comadre. Pero aquí eres mi comadre de Chetumal. ¿Cuál comadre? Si es la rosa celeste, la de Chetumal. ¡Charros! ¿Y a usted qué le preguntó? Ay, Torito. ¿Y qué hace aquí esta vieja? Pues aquí nada, pero allá hacía maravillas. Vine a recuperar lo que es mío. ¡Ah! Pues el Torito es mío y yo no lo comparto con nadie. Pues ya veremos. Porque este chiquito... No lo voy a perder. ¡Aviéntate un tiro! ¡Mira, vieja resbalosa! ¡Deja en paz a mi Torito! ¡Si no te rompo tu mandarina en gajos! ¡Por así! ¿Cómo nos toque? Porque a mí me gusta el chiquito como la ves. ¡Ya, ya, ya! ¿A poco te gusta el Torito? Pues, Simón... ¡Uy! Ni sabes lo que dices. Se siente regacho estar encerrado ahí. Si no, pregúntale al Faberucci. ¡Oh! Bueno, a ver. Ya estuvo suave. Quiero... Exijo, demando... ¡Primero hable bien! ¿Cómo que...? ¡Píselo bien! ¡Quiero que se largue, Torito! Yo de aquí no me largo hasta que el Torito no decide entre tú y yo. Charro, 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 charro. ¡No me la pongan dura! ¡Hasta eso pide su limosna! ¡Pamil, que ahora sí te vas a quedar como el perro de las dos tortas! ¡Pasas a guardar silencio, eh! ¡Esta es una situación delicada, menso! ¡Ay, Torito! ¡De veras me estás haciendo sentir como que no te importo! ¡Claro que me importa, hombre! Pero me siento como en una telenovela. Esa la de dos mujeres, un camino. Y además yo tengo derecho de antigüedad. Porque ese cuerpo primero fue mío. ¿Tú tuviste ese cuerpo? ¡Claro! ¡Entonces estabas bien gorda! ¡Ah, no, no, no! ¡Aquí la única gorda, pues nomás soy yo! ¡Sí, chuchita! ¿Me gusta la gorda o no? ¡Sí, me gusta la gorda! ¡Ey, ey, bueno! ¡Ey, ya, bueno! Estamos discutiendo un punto. ¡Sí! Es momento de que Coque el Toro decida. O te quedas con ella, o te quedas conmigo. ¿Con Belón o con Sandía? Mejor vámonos con las viejas del otro día. ¡Vámonos! Porque estas están muy bravas. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!